...fantasma. Se lo preguntaba él y nos lo preguntamos todos. Ya estamos a oscuras. Esto ya es vuestro programa, Milenio 3. El mejor equipo, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y en la nave del misterio, la que surca siempre al espacio del ignoto, Don Antonio Bravo, Don Jorge Martínez. Antes de entrar a fondo, con dos historias apasionantes, podíamos haber elegido otras. Otras ocurrieron en otros pueblos, con otras gentes, en nuestro país. Nos habéis preguntado por actividad propasiva en milenio3.com milenio3.com Eso de los fantasmas, las apariciones, no los de carne y hueso que abundan, sino los supuestos espectros, los supuestos aparecidos. El hombre, desde que es hombre, se lleva preguntando la misma cuestión. ¿Puede que haya gente que venga después de la muerte? Nosotros no lo sabemos. Somos un equipo de periodistas. Y este equipo, antes de meternos en el auténtico misterio de este asunto, quiere agradeceros personalmente, en mi voz, pero son todos corresponsales, colaboradores, compañeros, tanto de la SER como personas que se han prestado en cualquier rincón de España a contarnos el misterio, queremos daros un abrazo muy grande. Nos sentimos tremendamente honrados y también tremendamente responsables. Os hablamos cada domingo a 891.000 oyentes. Un auténtico sueño. Gracias por confiar en esta aventura, en el misterio desde el punto de vista periodístico. Gracias de todo corazón. Ese gran actor decía que es un fantasma, un recuerdo que permanece vivo. Haremos muchos programas sobre antiguas culturas, egipcios, aztecas, las antiguas culturas de Oriente, que hablaban y grababan en las tumbas a esos espíritus que regresaban. Pero no vamos a hacerlo hablando de casas viejas, del fantasma arquetípico, tal y como todos vemos desde la niñez, una casa supuestamente encantada, un ser espectral, alguien que está, parece, atado a una tragedia que allí pasó. No. Hemos elegido otro tipo de casos. Nos hemos ido, como siempre, a lo más difícil. Pueblos enteros, en este país, presa de lo que se llama miedo psicosocial. En el siglo XX, años 80 y 90, hemos elegido dos pueblos, podían ser otros. Podía ser Penamó, en la Coruña, donde la gente disparó contra un espectro. Podía ser Escalante, donde la Guardia Civil tuvo que tomar partes ante la aparición de un misterioso viandante gigantesco. Un viandante que no tenía cuerpo, que era algo como etéreo. Podíamos hablar de Yebra, en Guadalajara. Tantos casos que apenas pasan un par de días la nota del periódico local. Pero hubo dos sitios, Saucevilla, en Cáceres, y La Cañada, en Ávila, que llamaron profundamente nuestra atención. Y en ellos vamos a penetrar dos historias de miedo absolutamente reales. Se ha hablado de todo. Alucinaciones, espejismos, visiones. La psiquiatría intenta preguntarse cómo varias personas de diferente conducta, en diferente posición, pueden llegar a ver un mismo individuo. Un individuo que es imposible, que no debería estar ahí. Vamos a saludar antes que nada a un compañero, un magnífico amigo, corresponsal de este programa también, en Extremadura, compañero de Radio Normal Moral, Gonzalo Pérez Sarro. Gonzalo, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, muy buenas noches. Saludos para ti y para todos los oyentes de Milenio 3. Gonzalo, una historia que vamos a recordar impresionante. Permíteme antes hablar o presentar al compañero que está aquí en el estudio 1 de la cadena SER, lo conocéis todos, Francisco Contreras, corresponsal en Valencia, que ahora está aquí en Madrid, que acabo de publicar un libro fantástico, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a los oyentes de Milenio 3. Gracias, felicidades por esos índices de audiencia y gracias a todos los que nos escuchan. Y que te van a escuchar luego hablando de una historia apasionante en la cañada. Yo tengo que decir que uno de los casos que a mí más me ha intrigado, personalmente, es el que pasó en un pequeño pueblo, muy tranquilo, próximo a la central nuclear, incluso se especuló en su día con que podía tener que ver cerca de la central nuclear de Maraz, un lugar de esos apacibles, maravillosos, donde nunca pasa nada, hasta que pasa, Saucedilla. Ocurrió en el mes de octubre de 1984, y allí estaba Gonzalo Pérez Sarró, que era un crío en aquella época, que ya trabajaba en la radio, que ya tenía en las venas la sangre del reporterismo, y que acudió a un pueblo asustado porque algo había ocurrido. Gonzalo, algo había pasado en ese pueblo, algo muy excepcional, ¿verdad? ¿Sí, Gonzalo? Sí. Había una pequeña variación ahí en la conexión. Algo había ocurrido, ¿verdad? Algo había pasado, que se salía de lo normal, los vecinos estaban asustados. Tú, en una primera pincelada, ¿qué te encontraste al llegar a ese pueblo? Pues como te decía, pues lo primero que encontré fue muchas reservas, porque este caso, todos los vecinos, luego lo comprobé, según fui encuestando por las calles de Saucedilla, pues todos los vecinos lo daban como un hecho real, verídico, pero en la zona, claro, estos casos, con el paso del tiempo, se van tornando en ridículos, ridiculizan a los testigos, y había reservas. Pero por otra parte, luego, lo que descubrí al romper esa barrera, es que lo que también había era mucho miedo, mucho respeto sobre ese caso. Miedo y respeto, unas palabras que desde luego no se olvidarán, y que vamos a comprobar con documentos de voz históricos, que Gonzalo en aquel año recogía de ida a voz. La historia, muy brevemente, podía resumirse, y ahora vamos a profundizar en ella, en la visión de varios vecinos del pueblo, de una figura espantosa, realmente, una figura que parecía que no pisaba el suelo, el típico caso de lo que podría ser una aparición, pero no ocurre en un inmueble, ocurre a ley libre, en las afueras del pueblo, concretamente, el primer caso ocurre cerca de la avenida de González a Mézqueta, y la primera testigo es Mari Carmen Ramos, que tiene 14 años. Un chasquido, un sonido, algo, pero la noche, a esta misma hora, la pone en guardia. Es un lugar al que Gonzalo y yo regresamos 10 años después. Yo, personalmente, gracias a él, pude hablar con los testigos. La típica avenida, en aquella época, con varias fábricas, o lugares un poco tipo solar, y de repente, bajo las farolas, una mujer, algo que parecía una mujer. Gonzalo Pérez Arroz recogió los primeros testimonios, y realmente se quedó asombrado. Esa mujer no pisaba el suelo, tenía una gigantesca altura, iba iluminándose por lo que era cada farola, cada pequeña farola, que colgaba en esa calle. Una historia apasionante, una historia que llenó de miedo a esta muchacha, y que luego, digámoslo así, tuvo seguimiento en muchas más personas, personas del pueblo, que creían o no creían, pero que realmente, hay que decirlo así, se quedaron consternadas. ¿Cómo sería el retrato robot, Gonzalo, antes de pasar a las primeras voces, de esa mujer, si es que era una mujer, de esa especie de figura, con una especie de sotana? ¿Cómo era? ¿Cómo te lo describieron? Bueno, pues, la descripción, además coincidente, en todos los casos, era de una figura gigantesca, de unos 3 metros de estatura, y además comprobables, en los dos testimonios principales, a través de que una de las veces estuvo muy cerca de una de las farolas, y por la altura coincidía con la chica que luego lo vio en su propio jardín, y que sobrepasaba en un tercio a la longitud de la columna que cerraba la cancela de ese jardín. Eran 3 metros de estatura, como digo, una túnica negra, vestidura talar, una figura ensotanada, y que, como decías tú antes, parecía desplazarse, flotando, deslizándose. También, una de las testigos, pudo ver en uno de los casos, o apreciar, vislumbrar un poco, cómo era su rostro, un rostro con mentón, sobresaliente, y la barbilla puntiaguda, y con una, decía un detalle que la llamó mucho la atención, una especie para algo parecido a una cicatriz en su rostro. Tremenda la descripción, es muy curioso los paralelismos que hay en el mundo del misterio, de estos encuentros con lo absurdo, personas que desde luego no tienen nada que ganar, y que no se parecen, ni nunca han acudido a esos bochornosos programas de televisión que tratan estos temas, todo lo contrario, y luego hablaremos de ello, el miedo ha hecho que se cierren en sí mismos, que durante años no lo comenten, Gonzalo pudo arrancar algunas palabras, y diez años después volvemos a rectificar y a ver, que todo era exactamente tal y como contaron la primera vez, pero había ese miedo, que hablaba nuestro compañero desde la bala moral de la mata, había ese miedo porque, curiosamente, si uno va a antiguos partes oficiales de la Guardia Civil, que han intervenido en casos concretos, donde algunas personas de repente han visto algo parecido, los detalles llegan a ser asombrosos, por ejemplo, en el mes de julio de 1976, ocho años antes de esta visión en la calle Gonzalo Zamezqueta de Saucedilla, dos personas, trabajadores de la fábrica de magnetos FEMSA, en Escalante, Santander, Miguel Ángel Ruiz Samperi y Margarita Cajigas, están cogiendo la maneta de su 850, son las 5 de la mañana, como cada día van a trabajar a esa hora, y describen un ser, un ser ensotanado, un ser que parece realmente un astronauta, que camina lentamente, que va adentrándose en la calleja del pueblo, ellos no creen nada de esto, se quedaron helados agarrados a la maneta del coche, describieron perfectamente la visión, ante los diferentes partes, y testimonios que tuvieron que dar ante la autoridad, y describían en un momento dado, un mentón saliente, una cara terriblemente desagradable. Vamos a escuchar la voz, que nos ha traído Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero en Extremadura, el que mejor y más rápidamente acudió, para imbuirse, en ese miedo que ya se expandía por Saucedilla, escuchamos muy brevemente a Mari Carmen Ramos, tenía 14 años, fue la primera testigo, no la única, luego hubo muchos más, y se encontró con esto. Es que es una esquina que no tiene salida, amo, y yo lo vi, venía delante de mí, venía hacia mí, y yo lo vi, me extrañó mucho, y luego más allá de la esquina, ya no estaba, era negra, negra, y estaba todo oscuro, y yo me fui por aquí sola, con mi hermano, un chaval más pequeño, y otro, y ellos se creían que íbamos a meter los miedos, pero ellos se iban para allá, y vengan a llamarme, y yo no decía caso, pero es una que miré para una esquina, que está sola y oscura, y lo vi otra vez, una cara redonda, pero redonda, con una lucha redonda y blanca. Una cara redonda y blanca, Katia Rocha, nuestra productora, que nos miraba con ojos de auténtico pavor, quizás se veía ella misma, caminando por una calle solitaria, imaginemos la escena, las diez y media de la noche, esas farolas, alumbrando solo sectorialmente la calle, y una señora, conforme, nos vamos acercando, vemos que esa señora parece que tiene un patín, así lo describió, ¿verdad Gonzalo?, o algo que le hacía mover esa especie de sotana, aquel traje se movía con un aire inexistente, ¿no?, revoloteaba. Preguntándole si en algún momento vio pies, o algo parecido, en esta figura, dijo que no, solo el bambolearse de las vestiduras, pero que además veía, que no se apreciaban el movimiento de las piernas, ni si las hubiera en esas vestiduras, pero que sí veía como si hubiera un, ella lo describió así, una especie de ventilador, enfocado hacia arriba, que aireaba las vestimentas. Yo estoy seguro que esos 891.000 oyentes, Gonzalo, estarán ahora mismo con los pelos como escarpias, ¿qué pasó cuando esta chica se va acercando, y hay un momento, claro, que van coincidiendo y se encuentran casi a 2 o 3 metros, ¿no? Sí, la figura la empezó a ver desde el final de la calle, de la avenida, la calle más ancha de Saucedilla, un pueblo que entonces tenía 300 habitantes, y que esa figura, al llegar casi a la altura de ella, ella iba por la acera contraria, en sentido contrario, cruzó la calle, siempre a una velocidad constante, y al encontrarse esquina a esquina, en una boca calle, ella creyó que era lo peor, que se iba a parar la figura, o que iba a llegar hasta ella. Esta figura giró por la calle esa, y la tuvo en ese momento a unos 4 metros de ella. Cuando giró, ella se asomó a la esquina, y ya no estaba. Había una boca calle, a la que se acercó, porque es una calle sin salida, y allí tampoco la encontró. Esta chica demostró, pues gran valentía, o yo no sé si es que en esos momentos, como hemos comprobado en muchas ocasiones, se actúa de una manera ilógica, porque lo propio era salir corriendo hacia casa. Hasta ese momento, no tuvo miedo, pero cuando vio que, mejor dicho, cuando no vio a la figura en la calle, una calle bastante larga, pues entonces sí sintió pánico, y salió corriendo a casa. Gonzalo, pues paramos un momento aquí, desde luego toda la audiencia, os esperamos después de este minuto, prácticamente de publicidad, porque conoceremos lo que pasó en Saucedilla, y lo que pasó en La Cañada, no os lo perdáis. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El archivo del misterio, de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El archivo del misterio, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta, La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado, y vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Octubre 17, 1984, esa muchacha, se encuentra a cuatro metros de una figura, que nunca podrá olvidar, y lo pudimos comprobar, estas historias modifican, la vida de las personas, que lo han vivido, que lo hemos comprobado, en cientos de ocasiones. Se podrá creer o no creer, pero esas gentes ya, no vuelven a ser iguales. Aquella figura, como si fuera un robot, lo mismo que pasaba en Escalante, giró, en 90 grados, y desapareció. Era un callejón ciego, no pudiera ningún sitio. Vamos a escuchar, a otro testimonio. Todavía más sobrecogedor. Horas después, María del Mar Mariscal, sin ningún tipo de conexión, con la anterior muchacha, baja la basura, está en una esquina cercana, a su urbanización, a su pequeño chalé, y se encuentra con la misma figura, pero estaba dentro de su casa, dentro de la cancela. El mismo traje, una especie de insotanado, una especie de sacerdote, le vio perfectamente la cara, una cara blanquecina, una cara alargada, tal y como describía Gonzalo Pérez Arroyo, y estaba ahí mirándole. ¿Qué sentido tiene todo esto? Escuchamos a María del Mar Mariscal. Yo iba para casa en una noche, y en una esquina, pues se me apareció, y luego cuando quise mirar otra vez, pues ya no estaba. Era alto, con un vestido bastante largo, hasta los pies. ¿Y tú cuando te la has encontrado, has desaparecido también? Sí, enseguida, pues cuando he querido mirar otra vez, ya había desaparecido. Ya había desaparecido, es una de las características, que siempre definían a esta especie de figura, desaparecía sin más, no parecía corpóreo, se esfumaba, y el miedo, y las escopetas, y la tensión, empezaron a apoderarse de Saucedilla. Quizá no sea curioso, que un año antes, en Vegas de Coria, muy cerquita de allí, en la provincia también de Cáceres, un pueblo entero, tuvo que salir con las escopetas en ristre, porque más de 26 testigos, entre ellos miembros del orden, se habían encontrado con algo muy parecido, un año de distancia. El miedo, lo expresa perfectamente la vecindad de Saucedilla, las voces, de algo que les aterrorizaba, las voces, que hasta el día que aquello se fue, con el mismo misterio de tal y como vino, les tuvo amedrentados. Escuchamos la voz del pueblo de Saucedilla. Por la noche, una sombra muy alta, pero que era invisible, o sea, no podía nadie testiguar lo que era, y mucho menos, si intentaban acercarse a él, que desaparecía. O sea, algunos se agastaban de que habían salido detrás, pero que, que nadie pudo localizarle quién era, porque, era inalcanzable, algo que desaparecía, que nadie, sabemos en concreto. Un caso, unos cuantos y salir, pero, sí, pero no, querían salir, hombre, ya porque ya la gente, la juventud cogió miedo, ¿no? Salen de paseo, era por la carretera, por la, fuera del pueblo, y cuando iba el personal, nadie quería ir por ahí, porque sentían un poquillo de terror, entonces, ya cuando, intentaron, aquello, desapareció, ya se dejó, se dejó, y nada más. Aquello, como siempre ocurre, Gonzalo, desapareció para siempre, y hasta ahora, ¿no? El caso de Saucedilla, como tú dices, se acabó deformando, los testigos, que fueron muchos, también un grupo de niños, junto a la piscina municipal, al final, todos callaron, pacto de silencio, ¿no? Pues sí, porque estos casos, por lo incomprensible, desde luego, y también, por lo que te decía al comienzo, pues, la ridiculización, acerca de ellos, pues, terminan sellándolos, definitivamente. Eso que ocurre, que los investigadores, como tú, Gonzalo, luchamos contra el silencio, todo el equipo de Milenio 3, hemos reabierto mínimamente, con un par de pinceladas, una historia apasionante, ocurrió en un pueblo, como cualquier otro, con gente como cualquiera otra, con personas, como nuestros propios oyentes, sin más o menos creencias, personas normales, que un día se encontraron con lo imposible, un imposible, que iba ensotanado, y que no tenía pies. Gracias, Gonzalo, un abrazo muy fuerte, compañero, y te esperamos aquí en Milenio 3, para cuando tú quieras. Gracias a ti, buenas noches, así que un saludo para esa familia, el equipo técnico también, de Milenio 3. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. 22.50 minutos ahora mismo, esto es Milenio 3, vuestra propuesta en la cadena SER, sabéis que seguimos de 3 a 4, y con un montón de informaciones, secciones, con las leyendas soberanas de Katia Rocha, con los viajes al misterio, de Carlos Barroso, con nuestros fichajes, Santiago Camacho, Nacho Ares, con Carmen Porter, con todo el equipo. Franceso Contreras, te suena esta historia, ¿verdad? Admitías, y afirmabas constantemente, ha habido muchos casos, que son calcados a este, y al final el silencio puede con todo. Sí, y demuestra, las diferentes caras que tiene el misterio, y que se ven en función del prisma, o la cara por la que lo veas, seres antropomorfos, seres oscuros, lóbregos, en otros casos, resplandecientes, que aparecen, que marcan la vida de una persona, que aterrada, ve lo imposible, lo sobrenatural, lo inexplicable, que ya no vuelven a ser los mismos, y que aparece y desaparece, en un abrir y cerrar de ojos. Milenio3, arroba cadenaser.com, milenio3, con número, arroba cadenaser.com, os hacemos caso siempre, estamos preparando, por cierto, un programa especial, de nueve y media a once, el día viernes, el viernes santo, de nueve y media a once, no os lo perdáis, auténticos, expedientes X de la iglesia católica, no os lo perdáis, porque van a haber documentos irrepetibles, de nueve y media a once, el viernes. Francisco, en la cañada, año 95, mucho más, casi en la frontera del milenio, hablamos, como decimos, de gente absolutamente normal, en este caso, vamos a hablar de un pueblo, también asustado, de un caso muy parecido, uno de los más raros, que nos hemos encontrado, ¿verdad? Sí, raros, porque a diferencia, del resto de los casos, como puede ser Escalante, o San Cedilla, aquí, se dejó grabado, un extraño dibujo, como prueba, de ese encuentro, con lo insólito, ocurría, durante la madrugada, del cinco a seis de febrero, de 1995, concretamente, entre las doce, y la una de la madrugada, en la estación, de la cañada, allí, Miguel Ángel Portillo, en aquel tiempo, contaba con 25 años de edad, estaba en una caseta, de madera prefabricada, haciendo su guardia, como muchas y tantas noches, se encontraba cenando, cuando de repente, el perro que tiene, para hacer la vigilancia, en las rondas nocturnas, comenzaba a ladrar, de una forma extraña, una característica habitual, ¿verdad, Francisco? en este tipo de apariciones, que tú tanto has investigado, y que has recogido, en los que en ese libro, que se puede investigar, suele ser un denominador común, ¿no? La extrañeza, primero, un silencio, increíble, aterrador, truculento, truculento, como si la naturaleza, se caese de repente, y los animales, con una extraña sensación, una extraña conducta, ¿no? En este caso, el perro de Miguel Ángel, empezó a ladrar, de una forma, distinta a la habitual, como aterrado, él sale al exterior, la caseta del perro, se encontraba, a 50 metros, de donde él estaba, y de repente, ve como, el perro que estaba, atado a una cadena, con un mosquetón, de los que se utiliza en montañismo, estaba suelto, estaba roto, y en los recipientes, donde el perro tenía la comida del agua, están levitando, están ingravidos, una descripción, absolutamente inusual, absolutamente extraña, no habíamos conocido, una especie de representación así, como le ha jurado, luego, todo un pequeño pueblo, será partícipe de esta historia, una historia, como Coroen Solcedilla, que murió en las páginas, de los políticos locales, que apenas tuvo, repercusión, pero que nunca podrán olvidar, interiormente, esas personas marcadas, por el misterio, tú hablaste con David Casillas, que fue el primer reportero, que fue allí, teníamos antes a Gonzalo Pérez Arró, de Radio Naval Moral, ahora tenemos a David Casillas, que era de El Pelicorio de Ávila, vamos a escucharle, porque nos va a describir, cómo fue esa primera escena, que él pudo vivir, entrevistando a los testigos, alrededor de las 12 de la noche, él estaba en una caseta prefabricada, haciendo su urno, estaba cenando, y de repente, hice con unos ruidos muy extraños, en la calle, y vio que el tejo que tenía, que acompañaba en las guardias, él ladraba de una manera, que nunca lo ha oído ladrar, como si estuviera muy asustado, abrió la puerta, salió, vio que la comida del perro, siempre según contaba él, estaba saltando en el aire, ingrávida, y cuando volvió a la vista a la derecha, dice que se encontró una mujer, levitando como a medio metro del suelo, y tenía un, según dice, no se veía algo en la mano, no se veía si era una madera, o un palo, o algo de un metro, de longitud, y que estaba trazando en el suelo, unos dibujos que en ese momento, no se veía a ver. En los antiguos egipcios, incluso pueblos mesobotánicos, hablaban del K, del espectro, que salía de nosotros mismos, y que se quedaba ahí, flotando, y que a veces otros podían ver, interpretaciones muchas, todas, desde el principio de los tiempos, respuestas, probablemente ninguna, un día hablaremos profundamente, de lo que es el espiritismo, los investigadores de espectros, lo hacemos porque nos habéis pedido, este tema en concreto, pero estos casos, son absolutamente extraordinarios, y las fuerzas de seguridad del estado, los han investigado, y han abierto expedientes sobre ellos, nunca ha habido respuesta, Franceso Contreras, una figura, quizá parecida a la de Saucedilla, con algo en la mano, una inscripción única, tampoco pisa el suelo, y está sobre la arenisca, de la vieja estación de la cañada. Una figura femenina, resplandeciente, cubierta por una túnica, que le llevaba de cabeza a los pies, y que en su brazo derecho, portaba una especie de vara, de palo de madera, con el que parecía, que estaba haciendo, algún tipo de inscripción, en el suelo, hay un detalle muy curioso, que es que, mientras Miguel Ángel Portillo, veía toda esa, esa secuencia insólita, fue a sacar su porra, y no pudo, se quedó paralizado, no sabemos si por el miedo, por el fenómeno en sí, por lo que estaba viviendo. En ese preciso momento, él sale corriendo, 400 metros hasta el bar, la estación, el lugar más próximo, y empieza a contar a Soledad, la dueña del bar, todo lo que estaba viviendo, y hay un titular, que es, ¿quién se ha muerto hoy, en el pueblo que se me ha aparecido? Él pregunta eso, era una persona absolutamente increíble, en estos temas, luego hablaremos que fue de él, porque realmente sufrió, una serie de experiencias desagradables, y acabaron casi, poniendo en peligro su salud, pero tenemos la voz, tú la recogiste, de Soledad Álvarez, del bar La Estación, que es la primera persona, que casi junto al lugar de los hechos, recibe, a este hombre, completamente fuera de sí, alguien que nunca había dado el menor problema, y dice que ha visto algo, algo extraordinario, escuchamos a Soledad, cuando entró el vigilante, este chico muy asustado, y le dije que qué le pasaba, que qué le pasaba, porque yo le encontraba muy asustado, y él no podía hablar, y bueno, luego ya cuando empezó a hablar, dice, una manzanilla, lo primero que pidió, una manzanilla, y bueno, luego ya, pues, dije yo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame, y dice, ¿qué se ha muerto yo aquí? He sentido ladrar la perra, y he salido, y he visto una mujer morena, muy guapa, con el pelo largo, levitando unos 50 centímetros del suelo. Encuentros con el absurdo, lo más raro, del misterio, aquí traemos algunos de los casos, quizá para mayor colofón, la historia de la cañada, de la que se sabe muy poquito, acabó con una prueba física, algo quedó grabado en el suelo, algo que motivó peregrinaciones, prácticamente de curiosos, para ver qué significado tenía, una especie de dibujo. Sagrario Álvarez, otra de las vecinas, de la cañada, nos lo expresa de la siguiente forma. Yo sinceramente, yo es que sí, sí lo creo, sinceramente sí lo creo. Además, la estrella se la veía dibujada, además, el cacharrito del perro, estaba levantado un tanto, de unos centímetros del suelo, sujeto solo, eso no lo puede sujetar nadie. Un plato de metal, que los vecinos llegaron a ver, brincando solo, cuando ese hombre, absolutamente aterrorizado, se iba en dirección casi, a que la atendiesen médicamente, por el miedo que tenía en el interior. Un símbolo en el suelo, esto lo conoce muy poca gente, un símbolo que se llevó a fotografiar. Hay fotografías de ese encuentro con lo imposible, porque cuando Miguel Ángel llega al bar, él no quiere volver bajo ningún concepto a la caseta, él pierde en esa carrera, la cartera, entonces el marido de Soledad, y otro vecino del pueblo, van al lugar, y ven, no solamente descubren la cartera, sino que ven, dos círculos concéntricos, una estrella de David de cinco puntas, y entre los espacios que dejan la estrella de David, tres letras, S, T, y N, y dentro del círculo, dentro de la propia estrella, tres números, tres, seis, la prueba de lo insólito, ¿pudo haberlo dibujado alguien? Esa es la pregunta, ¿pudo alguien aprovecharse de esa historia y dibujarlo en el suelo? Yo creo que no, yo creo que no, porque Miguel Ángel tenía, todo el mundo creía a Miguel Ángel en ese pueblo, todo el mundo daba fe de que lo que había vivido era verdad, incluso la leyenda, como es habitual en otros casos, cobró vida, porque decían que cien años antes había aparecido la Virgen, y que esto no era más que otra aparición virginal, entre comillas, lo que sí es cierto es que Miguel Ángel Portillo, actualmente, y después de ese caso, tuvo que necesitar asistencia mental, estuvo con un psicólogo, porque aquel encuentro con lo imposible dejó marcado de por vida, y lo que sí es cierto es que el perro que había allí, y que le acompañaba en cada jornada nocturna para hacer la guardia, no quería ir a ese lugar bajo ningún concepto, estaban atorrados, tanto animal como vigilante. Ocurrió así Francisco, mil gracias, una pequeña pincelada de casos que a veces ocurren, que a veces informa de ellos la policía, hablaremos también de policía que se ha encontrado con el misterio. En la sierra de Urbasa, los viejos carboneros aún cantan a los difuntos, cuentan que en tiempos, se dejaba un horno encendido, porque precisamente en esa noche, los difuntos regresaban, desde el otro lado. Es una noche muy especial, una noche de sobrecogimiento, en la que millones de personas han acudido a los campos santos, angustiados y a la vez esperanzados, vislumbrando para muchos que hay otro lado, un lado del que ya nos hablaban los egipcios, que pasaban toda su existencia intentando prepararse para esa otra orilla, de la que nos hablaban incluso los etruscos, que se construían templos funerarios, con aquella enigmática sonrisa, sonrisa porque pensaban, creían, que eran los vivos, con sus pensamientos, los que les revivían también a ellos, en ese otro mundo, un mundo del que conocemos muy poco, un mundo lleno de leyendas, de tradiciones, de misterios, en los que hoy, vamos a penetrar. A fondo. Noche de difuntos, Milenio 3, les habla Iker Jiménez, siempre en compañía de un equipo magnífico, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, al que hoy mandamos un abrazo muy, muy especial, y a los mandos técnicos, siempre firmes, de esta nave de comunicación y misterio, Jorge Martínez. Hoy un tema, por el que muchos, nos habíais preguntado, y en un día muy especial, es muy importante para nosotros, hacer este programa, en el estudio uno, con más penumbra que nunca, de la cadena ser, todo oscuras, un pequeño foco, y vamos a intentar hacer un esfuerzo entre todos, meternos en esta máquina del tiempo y el espacio, y viajar al presente, al pasado y al futuro, intentar rodear ese mundo extraño, que en el fondo es, la incógnita de nuestra propia existencia, ¿existe el otro lado? Existen las tradiciones, evidentemente, que hablan de que ese otro lado se presenta ante nosotros, vamos a recorrer España y el mundo, vamos a hacerlo con documentos, que yo creo, que les van a sorprender, y vamos, a elegir, podríamos haberlo hecho con otro tipo de tradiciones, pero quizá hay una, hay una muy concreta, que es, genuina, se produce en el norte de España, las zonas de León, parte de Zamora, y sobre todo, Galicia, nos ha llegado hasta hoy, fresca, viva, con testimonios, nombres y apellidos, que nos indican que bueno, que es leyenda hasta cierto punto, yo me voy a sincerar, con ustedes, con vosotros, y os voy a decir, que hace un tiempo, realicé un trabajo de campo en Galicia, simplemente buscando los perfiles de esa leyenda, la de la Santa Compaña, la procesión de las ánimas, seguro que muchos, habéis escuchado alguna vez hablar de ella, esa comitiva, fúnebre, que en noches exactamente como la de hoy, salían a los campos, cuando uno se encontraba, dice siempre la tradición, la maravillosa y preciosa tradición, cuando uno se encontraba con esta, comitiva de almas, de encapuchados, de una forma flamígera, que en pleno silencio, atravesaban los campos, tenía que acudir hasta un cruceiro, o un peto de ánimas, lugares que todavía hoy siembran, esa geografía magnífica, de la Galicia profunda, dicho por supuesto, sin ningún tono peyorativo, sino mágico, ancestral y auténtico, los celtas creían, que a estas horas ya de la noche, cuando el día se ha marchado, empezaba el territorio de los muertos, se considera Galicia, ni más ni menos, en los tratados antropológicos, como la región, no sólo de Europa, sino del mundo, con un más fuerte apego, a lo trascendente, sólo comparable, al Egipto antiguo, hay una idea, de que el difunto, está en otro lado, y que a veces vaga, y que a veces vuelve, que a veces incluso, nos pide cuentas, esos serían, los individuos, que caminan en las noches, de la Santa Compaña, os invito, a perseguir, a indagar, a esta especie, de leyenda viva, con todos los documentos, la Santa Compaña, es, como hemos dicho, una especie de recreación, de todos nuestros miedos, yo creo, que quizás estamos, ante un fenómeno real, he entrevistado, y vais a escuchar, a personas, que la han visto cara a cara, y personas a veces, muy lejanas, de lo que podría ser, la esfera de la leyenda, o las creencias antiguas, personas como vosotros, como yo, que una noche, perpetrados, digámoslo así, o perpetrados en el coche, o desde las ventanas de una casa, o regresando, una noche puede que como hoy, se encontraron con una visión, a la que el pueblo, la cultura popular, ha agregado, un sinfín de características, de virtudes, y de malicias también, vamos a escuchar, a Javier Ackerman, es una declaración, bastante breve, director del centro, para biofísico de vivo, que me intentaba explicar, nos intentaba explicar, que escucharíamos, que sentiríamos, que nos dice el pueblo, y los testimonios, si una noche, como hoy, nos encontrásemos, a la santa compañía, en general, son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser, de más de 10, 12 personas, hay una especie, de luces difusas, hay quien habla de cantiles, hay quien dice, que ven velas, pero aquí yo creo, que influye más, el aspecto autosugestivo, o repito, la idea preconcebida, que llevaba, el sujeto, respecto a lo que es, la santa compañía, cognitiva, luces, no se les suele ver, el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla, de una especie, de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deleteria, las imágenes, realmente, que se saben, que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar, una forma, ni siquiera un rasgo, o un rostro, casi todas van, en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca, la manifestación física, hay una manifestación, a veces, olorosa, hay una especie, de olor fuerte, hay a veces, una manifestación, que parece, que la pueden percibir, ciertos animales, antes de que aparezcan, los perros, se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, el estabo, las vacas, los caballos, se agitan, se ponen nerviosos, y después, suele aparecer, la santa compañía, lo que si es cierto, es que hay una manifestación, que yo me atrevo a decir, que es real, una manifestación, quizá real, en la que desde luego, cree firmemente, gran parte, desde luego que antes, quizás, antes de la llegada de la electricidad, algunas aldeas de Galicia, se creía, probablemente más, quizá la orografía, escabrosa, tenebrosa a veces, de esa región, muchos piensan, que es motivo, para generar estas historias, pero parece que no, que la fuerza antropológica, de esta historia, va mucho más allá, y hoy queremos conocerla, y presentársela, a todos los españoles, y personas del mundo, que nos siguen, aquí en Milenio 3, para que conozcan, una de las cosas, más singulares, en torno al misterio, es un honor para nosotros, y un placer, tener al otro lado del telefónico, a José Ramón Marinho Ferro, ni más ni menos, doctor en Antropología, por la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente, profesor de Antropología Social, en la Universidad de Santiago, José Ramón Marinho Ferro, ha realizado, un trabajo excepcional, Apariciones y Santa Compaña, que recomendamos, por supuesto a todo el mundo, en Ediciones Documio, José Ramón Marinho Ferro, un auténtico estudioso, que además, aventurero de bota, también, y no de bata, muchas veces, porque hay que compaginarlo, de forma casi aventurera, se ha ido a Bolivia, y a Galicia, haciendo, trabajos de campo, y a veces trazando, interesantes paralelismos, porque el mundo de lo sobrenatural, está en todas partes, no solo propio de Galicia, José Ramón Marinho Ferro, buenas noches, y bienvenido a Milenio 3, hola, buenas noches, estábamos hablando, de un misterio, que desde luego a ti, te suena y mucho, la Santa Compaña, sería, digamos, aproximado, lo que hemos escuchado antes, toda esa serie de, no sé si llamarle condimentos, elementos, ornamentales, que la gente dice, que ve, o que intuye, cuando se aparece, la Santa Compaña, si, en efecto, dicen que, que aparece una procesión, llevan velas, a veces, también, eh, perciben olores, y además, dicen, más cosas todavía, pues, escuchan cadenas, y, y a veces, alguno que lo ha visto, dice que, puede participar, una persona coja, por ejemplo, o sea, que son muchas las cosas que se dicen. Yo recuerdo, yo recuerdo, José Ramón, si, si me permite, porque, escuchándote, y escuchando el anterior testimonio, cuando estabas realizando aquellas entrevistas, había personas, que no existen propios de otras culturas, o nos encontramos ante algo completamente único, agregaban esa supuesta procesión de muertos, imaginemos, por favor, la escena, plena oscuridad, Galicia, un campesino, un marinero, quien sea, que se encuentra en mitad de un camino, y ve, una serie de figuras, que se van aproximando, él intenta esconderse, me imagino, y ocurren una serie de cosas. Muchas veces, José Ramón, hablaban de que, al final de esa comitiva, había una persona, que se identificaba, es decir, que podía parecer espectral, pero que era alguien del pueblo, y que luego había presagios de muerte. ¿Esto es cierto? La creencia es así, efectivamente. Bueno, aquí tenemos que, tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, las creencias sobre aparecidos, son, o existen en todas las culturas, pero, la creencia en la Santa Compaña, desde luego, tiene mucho que ver, con el catolicismo tradicional. En realidad, la creencia de la Santa Compaña, todos los elementos, que aparecen en la Santa Compaña, tienen que ver, con el simbolismo, propio del catolicismo tradicional. En realidad, la Santa Compaña, no es más que el purgatorio, tal como lo entendía, el catolicismo medieval. Porque, para el catolicismo medieval, hay que, hay que señalar primero, que el purgatorio se crea, se inventa, digamos, en el siglo XII. Posiblemente, no había antes historias de Santa Compaña, porque la Santa Compaña, tiene mucho que ver con el purgatorio. Y tiene que ver, porque, ya desde que se inventa el purgatorio, se concibe de dos maneras. Una es como, lo piensa la mayoría de la gente, que tiene, cultura religiosa, en nuestro país. O sea, es un lugar, parecido al infierno, donde, las almas sufren, en el fuego. y, al mismo tiempo, se cree que, el purgatorio, se hace en este mundo. Y, el purgatorio, lo conciben, como una penitencia, una purificación. Y, la purificación, por excelencia, en la cultura tradicional, de occidente, en la religiosidad, católica, es, la peregrinación. Por eso, a la Santa Compaña, en algunas zonas de Galicia, le llaman, la peregrina. La peregrina. Seixia Ramón, hoy en día, siglo XXI, una noche como hoy, precisamente, hay gente que sigue teniendo ese, vamos a llamarlo temor, yo al menos lo vi así, a una leyenda, que para ellos es muy real, es auténtica, está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, tienen temor, porque, los muertos, en todas las culturas, producen temor, porque le tenemos miedo a la muerte, evidentemente, todos los humanos, le tenemos miedo a la muerte, por lo tanto, los aparecidos, pues, producen miedo, pero, las leyendas, sobre apariciones, aparecidos, y la Santa Compaña, no solo tienen esa faceta, tienen facetas muy positivas, por eso existen las leyendas, las leyendas no son producto, como a veces piensa la gente de cultura urbana, producto de la ignorancia, sino que son leyendas muy pensadas, para enseñar cosas fundamentales, casi todas las leyendas sobre aparecidos, tienen una enseñanza moral, las personas que se aparecen, los aparecidos, los que están penando en el purgatorio, y se aparecen, vienen a comunicar, por qué están penando, por lo tanto, están enseñando, a la persona que está escuchando la leyenda, qué cosa no debe hacer, por ejemplo, en las leyendas gallegas, sobre aparecidos, en la persona que está penando, que está haciendo su purgatorio, peregrinando por esta tierra, dice, yo estoy penando, porque he robado a mi vecino, le he robado su tierra, o yo le he robado su agua, o yo he hecho esto, o he hecho lo otro, entonces, era una manera de comunicar, qué cosas, consideraba nuestra sociedad tradicional, importantes, es curioso, que los que están en el purgatorio, dicen este tipo de cosas, el que está en el infierno, y que a veces aparece, siempre dice, he prestado dinero con usura, el pecado más grave, para la sociedad tradicional, es el préstamo con usura. José Ramón, en tus trabajos de campo, investigando, tú eres doctor en la antropología, ¿qué te encontraste? Hubo cosas que te sorprendieron, especialmente, ¿te encontraste también, con personas que aseguraban, que la habían visto, y que no lo consideraban leyenda, sino hechos concretos, con nombres y apellidos? Por supuesto, por supuesto, mucha gente, dice haberla visto, y eso pasa en todas las culturas, el hecho más sorprendente para mí, fue precisamente en Bolivia, donde un día, estando por la noche, con unos amigos, indios quechuas, pues me dijeron, que me fijase, a lo lejos en la pampa, que estaban llegando almas, tal como ellos las ven, o sea, como esqueletos que se mueven, yo, naturalmente no vi nada, ellos lo estaban viendo, o sea, que la propia cultura, te influye en lo que ves, evidentemente. Y entrelaza unas conexiones firmes, ¿no?, de nuestro miedo, en el fondo, a ese otro lado. Me gustaría, José Ramón, que escuchásemos, juntos, con toda la audiencia de Milenio 3, un testimonio, que yo recogí en aquel viaje, y que a mí me impresionó, porque la principal testigo, era una farmacéutica, que aparentemente, bueno, yo creo que está al margen, ¿no?, de lo que podrían ser, las personas que consideramos, metidas en la superstición, en lo ancestral, y casi por accidente, en una acampada, en la zona de Caboume, se encontró, pues con algo, una serie de figuras, embozadas en ropajes negros, no parecía que hubiese nadie dentro de ellas, el shock fue, tremendo y absoluto, y estuvieron muy cerca de ellos. Ocurrió en Caboume, la testigo se llamaba Elena Bermúdez, vamos a escucharlo, y luego hablamos de ello. Pienso que salían las 3 o 4 de la mañana, más o menos, me desperté, y me desvelé, y entonces, bueno, pues salí a la tienda, para no molestar al resto, claro, como no puedes encender luces, ni nada, pues salí, me fue un pitillo, y en esto es que yo, a lo lejos, vi con unas sombras, y nos vi, pues es como una hilera de cine, como si fuera un, bueno, pues, con algo negro, y como que se arrastraba, ¿no?, en fila. Y digamos, de esto que ya, te quedas tan impresionada, que quieres ya casi girarte, para un poco compartirlo con el resto, y bueno, ya cuando entras y sales, aquello se, se esfumó, ¿no? Yo las vi, más o menos, de una, una determinada altura, o sea, como en tínicas negras o algo, y como arrastrándose, es que tampoco había una distancia, yo creo que sería unos 50 metros, ¿no? 50 metros, una serie de figuras, personas, muy al margen del mundo, decíamos antes, de las creencias populares, se encuentran con un fenómeno, José Ramón, esto que está describiéndose, una serie de hileras, de figuras negras, encapotadas, serían el retrato robot, de la Santa Compaña, que tú te has encontrado, que has estudiado. Efectivamente, porque la Santa Compaña, es una peregrinación, es como una procesión, entonces, van en fila, como en una procesión, y llevan velas, porque van como, en una procesión, que se lleva velas, y llevan cadenas, porque representan las penas, del purgatorio, como en algunas, procesiones de Semana Santa, que llevan cadenas, para representar los pecados, y van cojos, porque la cojera, los defectos físicos, representan, en nuestra tradición, está en el Evangelio, pues, los defectos morales, o sea, el pecado, por el que están penando, en el purgatorio, o sea, que hay, hay toda una simbología, un lenguaje, que nuestra gente, la gente, especialmente, del mundo rural, conoce, antes, en el mundo urbano, también se conocía, y que, por lo tanto, saben interpretar, perfectamente. Hay personas, José Ramón, Mariño Ferro, que hablan, abiertamente, de la creencia, en presagios de muerte, es decir, quien se encuentra, la tradición dice, quien se encuentra, y hablo de tradición, como siempre, con los datos, con personas, que lo están viendo, aparentemente, la tradición dice, que se encuentran, con una santa compañía, en su, más o menos, estructura, el ratado robot, que hemos dicho, la típica imagen, de una serie, de figuras flamígeras, bastante altas, que, como decía José Ramón, emiten algún sonido, en alguna ocasión, y luego, la visión de alguien, o alguien del pueblo, que muere, o incluso esa procesión, yo lo he escuchado, en pueblos de León, y de Galicia, se para, en una casa concreta, donde ese morador, muere al poco tiempo. Es algo, consustancial, también, el presagio de muertes, en la santa compañía, José Ramón. También, sí, efectivamente, presagios de muerte, y de muchas, de muchas formas, y uno de ellos es, recibir la visita, a la santa compañía, porque la santa compañía, son los muertos, de la parroquia, los muertos, que están purgando, los muertos, que están en el purgatorio, y entonces, vienen a recibir, a la persona, que va a morir, o sea, su alma, ya está prácticamente, separada, de su cuerpo, y las almas, de los difuntos, de la parroquia, la vienen a recibir, esa es la interpretación, que da la gente, ¿no? La pregunta, sé que es muy difícil, pero, para una persona, metida allí, en la antropología, en la antropología, y vuelvo a recomendar, esa obra, magnífica, ediciones de Ocumio, a Santa Compaña, Aparición, la verdad es que, ¿por qué Galicia? José Ramón, ¿por qué Galicia en concreto? Quizá, la cultura tan, o la mezcla de culturas, tan alucinantes, ¿no? Y, o la orografía, a veces que han cerrado lugares, en concreto, han generado este mito, aparentemente real, ¿por qué? ¿Por qué en Galicia, y no, por ejemplo, en el sur de España, ¿no? Bueno, yo creo que hay una explicación, bastante lógica. Primero, las apariciones, ya digo, son en todas las culturas, las apariciones, tipo Santa Compaña, con el mismo tipo de leyendas, que en la tradición occidental, tienen siempre, un lado moralizante, pues, aparecen en toda Europa, porque toda Europa, tiene una cultura común, ¿eh? Hoy, solemos, hacer hincapié, en las diferencias, pero, en realidad, toda Europa, forma una unidad cultural, entonces, todo este tipo de leyendas, eran muy parecidas, en toda Europa. ¿Qué sucede con Galicia? Que Galicia, es un mundo, en el que se conserva, la tradición, mejor, porque, hay, más, eh, población rural, tengamos en cuenta, que, en el año 70, el 70%, o 70 y pico por ciento, de la población gallega, era, vivía en el mundo rural, y, buena parte, de los que vivían, en la ciudad, y viven, todavía hoy, pues, tienen, han nacido en el campo, o tienen parientes, y tienen mucha relación con el campo, o sea, que, la cultura tradicional en Galicia, es muy viva, y, por lo tanto, se mantiene mejor, pero, las mismas tradiciones existían, en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, en Francia, en Inglaterra, en todas partes, lo que sucede, es que, a medida que se, eh, modernizan, otros países, pues, van desapareciendo, este tipo de tradiciones, que, eh, corresponden, a la Europa medieval, y, y luego, a la Europa, más rural, y, Galicia, como sigue siendo muy rural, pues, lo conserva mejor, pero, se ha conservado perfectamente, pero, no era diferente, y, es igual que pasa con la brujería, muchas veces asocia, la brujería con Galicia, pero, exactamente, el mismo tipo de brujería, existe, en toda Europa, exactamente, el mismo, si aquí se conserva mejor, es porque, es una comunidad, con una población rural, mucho mayor, que otras comunidades. Susa Ramón Marino Ferro, ha sido un auténtico placer, compartir contigo, estos minutos, que nos hayas enseñado, a vislumbrar, con otros ojos, quizás, esa tradición, y esa leyenda, que muchos consideran real, de la Santa Compaña, un abrazo muy grande, y muchas gracias. A vosotros. La Santa Compaña, vamos a seguir penetrando en ella, como decíamos antes, con más testimonios, y algunos de ellos, tengo que decirlo, ponen los pelos de punta, os digo una información importante, que siempre se me olvida, milenio3, arroba cadenaser.com, podéis plantearnos temas, nuestro horario habitual, sabéis que es, los domingos de diez y media, y la edición especial, completamente nueva, a las tres de la mañana, del mismo domingo, esos son, los programas, que tenéis que seguir, milenio3, por supuesto, aparte de toda la programación magnífica, de la cadena SER, seguimos en un segundo, con documentos, estremecedores. La otra realidad, milenio3, en la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la iglesia, son sorprendentes, e inexplicables. La periodista Carmen Porter, que ayuda a desvelarlos en, misterios de la iglesia, una obra que saca a la luz, los episodios más impactantes, del fenómeno religioso, exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas, misterios de la iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAD. La otra realidad, milenio3, en la cadena SER. La procesión, dos mortos, la Santa Compaña, apariciones, personas que en el siglo XXI, en nuestro trabajo de campo, nos hemos encontrado, que se la toparon, con nombres y apellidos, con actas de defunción, como ahora vamos a ver, casos escalofriantes. Hablábamos de que también la Santa Compaña, a pesar de que en el fondo, todo esto que estamos hablando ahí, es la esperanza, es la demostración de que hay otro lado, lo decíamos desde el principio, pero a nosotros nos da miedo, evidentemente, porque es lo desconocido. Sin embargo, en la Galicia Profunda, fuimos a entrevistar a curanderos, a personas metidas de lleno, en la negromancia, el conocimiento de la naturaleza, y una de ellas, nos hablaba, Filin la Mora, nos hablaba, de lo que muchos creen, y por lo que muchos, tienen miedo a la Santa Compaña. Vamos a escucharlo. Muchas veces, pues, personas que la sienten, o que pasan, están dando vueltas, precisamente en círculo, ¿eh? Y hasta, vienen toda la mañana, no se dan cuenta, de que han estado, dando vueltas, en un mismo lugar, ¿eh? El hecho de protegerse, lo mejor, digo, es no mirarla, y realmente, se ve, en contadas ocasiones, ¿eh? no todo el mundo, tiene esa predisposición, se puede sentir, pero muy pocas personas, la ven, y en B, repito, se habla, de que, que se muere, en un término, de tres meses. ¿Quién la ve, se muere, en un término, de tres meses, la verdad, es que es una, tradición, una leyenda, unos sucesos, sobrenaturales, y sobrecogedores, también, porque acarrean, digámoslo así, como si fuera Caronte, el antiguo, emisario de los dioses, que nos llevaba, hasta el otro lado, toda esa sensación, de que vienen, a por alguien, y quiero, que lo escuchéis, en un caso concreto, recogido, en la Galicia, más profunda, en la zona de Cangas, en el corazón, prácticamente, de Galicia, yo me encuentro, con Elena Bermúdez, perdón, con Josefa Romero, Elena Bermúdez, era la farmacéutica, de la que antes, ya hemos hablado, Josefa Romero, una persona, esta sí, enclavada, en la estructura social, más típica, de la que antes, nos hablaba José Ramón, Marinho Ferro, en la cultura rural, pero que, en el año 49, teniendo ya siete años, le ocurrió algo, que no podrá olvidar jamás, algo, de lo que había más testigos, es decir, su propia madre, y otros familiares, estaban viendo aquella procesión, aquellas figuras, como si realmente fueran, solo ropajes, como de capuchino, o de sacerdote, pero nadie dentro, en una hilera, y con luces en la mano, o con luces muy próximas, a las figuras, no os olvidéis, de este retrato, que estamos haciendo ahora, porque otras muchas personas, y muy importantes, la han vivido, de cerca, lo más increíble, es que detrás, de esta procesión, había una figura, de alguien, perfectamente identificable, alguien, a quien, tres días después, de ser observado, junto a la supuesta, Santa Compaña, falleció de una forma dramática, y registrada en los periódicos, un rayo, entró por la ventana, en su pueblo, de Cangas, y le atravesó, prácticamente, de parte a parte, claro, en estas historias, imaginamos, que dejan un pozo, muy fuerte, de miedo, tanto como para que, por ejemplo, esta noche, la noche por excelencia, de la Santa Compaña, pocos, salgan a los caminos, a los cruceros, y muchos, se acercan a los petos de ánimas, buscando esa supuesta protección ancestral, de la que nos hablaban los curanderos, vamos a escuchar, con sus propias palabras, entrevistamos en su casa, en mitad, de una región, pues, prácticamente selvática, en pleno Galicia, de noche, en invierno, a Josefa Romero, y este caso, que ella vio con sus propios ojos, junto a su madre, y otros familiares, en 1949, en el mes, adivínenlo, de noviembre, el primer día de noviembre, oímos ruidos de pasos, de gente que venía, era bastante gente, mi madre se asustó, pero yo, como era pequeño, no me, no me dio miedo a ninguno, al ir acompañada, de una persona mayor, siempre sabes que vas, como protegido, entonces, mi madre se paró, entró miedo, entonces, esas personas, de cada vez, venían, nada más, venían todas de negro, pero no se le veían agarras, a esas personas, venían andando, solo se veían, los pasos se venían cantando, que era gente, atrás de esas personas, venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía, y mi madre también, pero mi madre no logró verla, mi madre estaba asustada, pero muchísimo, pasó, aquella señora, pasó aquello, y él le dice, mira que eres esa persona, y mi madre, pero como iba a ser, pero sí, que yo la conocí, por la forma de andar, por la ropa, de llevarla a la izquierda, era una señora de viuda, estaba de luto, y a los tres días, esa persona, esa señora, mi madre, de una hechispa. Esa señora, murió de una chispa, lo que es lo mismo, de un rayo, Carmen Porter, buenas noches, hola, buenas noches, Iker, nos encontramos aquí, en un clima muy especial, hay un correo electrónico, es bueno repetirlo siempre, llegan los mails, en vivo, milenio 3, y ya los dientes asiduos, se lo conocen, y nos están escribiendo, pero yo lo vuelvo a repetir, es milenio 3, con número, arroba cadenaser.com, milenio 3, arroba cadenaser.com, y hablábamos de la Santa Compaña, como la imagen viva, de ese entorno, de los muertos, no muertos, los que se han quedado, en un entorno medio, según la tradición, están vagando, pero no solo, hay santas compañías, en Galicia, sino que en otros entornos, muy cercanos, hay cosas parecidas, extrañísimas, vamos a hacer ahora, pues, un ejercicio de antropología, y misterio, que otras santas compañías, puede haber en esa zona norte, de España, Carmen. Pues mira, ya no solo en la zona norte, aunque empezaremos por ahí, tenemos en Asturias, la procesión de los muertos, allí es conocida, como la huestía, o la buena gente, la buena gente, exactamente, en este caso, son un grupo de seres, espectrales, vestidos con túnicas, que en sus manos, portan hachas de cera, o huesos humanos, en otras ocasiones, eso según cuenta la tradición, también se les suele ver abandonando, el atrio de la iglesia, mientras entonan un rezo, el primero de la fila, lleva una campanilla, de la que surge una fúnebre musiquilla, el objetivo de estas fantasmagóricas figuras, Iker, es llegar a la casa de un enfermo, allí rodean tres veces, la vivienda, en completo silencio, y al terminar, comienzan a llorar, apagan las velas, el enfermo muere, y pasa a estar en las filas, de la huestía. Una tradición que se recoge en libros de leyendas, y antropología, pura y dura, de la cornisa cantábrica, y una tradición, leyenda, en realidad, estamos viendo y hablando de casos concretos, que se recoge en Asturias, más regiones, Carmen. Nos vamos hasta León, en León se la conoce, a esta procesión de muertos, como la pantalla, es muy parecida a la Santa Compaña, pero en este caso, la encabeza un niño blanco, vestido también con ropajes antiguos, y también porta entre sus manos, una tibia humana, encendida. Una tibia humana, encendida, imagen que se ha recogido, en algunas escenas míticas, por ejemplo, del cine español, que han tratado el asunto de la Galicia, más, ancestral, la imagen de un niño, en este caso, en León, con una cruz, o un hueso encendido, la tradición, y esto sí que desde luego es tradición, porque hablamos de casos de gente que está viendo algo, y quizás, como eso se está viendo hace muchos siglos, las personas interpretan sobre los hechos concretos, y la gente interpreta, que quien se encuentre con la Santa Compaña, es lo que dice la leyenda, ese niño, o ese personaje que la encabeza, le otorga ese hueso, o esa cruz, y el alma, fijaros que cosa más curiosa, porque se repite en la India, por ejemplo, el alma, el estado astral de las personas, sin que el enfermo lo sepa, pues se empezará a encontrar cada vez peor, cada vez más cansado, ¿por qué? Porque dice, la tradición, que durante las noches, sin él saberlo, está vagando junto a la Santa Compaña, junto a la huestía, o junto a la pantalla leonesa, hasta buscar a otro infortunado, que pasarle ese tenebroso testigo. Vamos a seguir dando vueltas por España, Carmen. Una zona que yo sé que tú conoces muy bien, y que te gusta mucho, norte de Extremadura, y sur de Salamanca, allí se la conoce como cortejo de gente de muerte, Menudo nombre. Menudo nombre. Cuenta la tradición, que dos jinetes vestidos de blanco, que no tienen rostro, cabalgan por los montes extremeños, sobre un caballo, igualmente fantasmal, y siembran el pánico, entre la gente, que en los pueblos, aparecen guarnecidos en sus casas. Yo os puedo decir, y os puedo asegurar, que en esos muchos viajes, alocados, concretamente, en 30 viajes concretos, que realicé para hacer un estudio, un libro concreto, sobre esta región, del sur de Salamanca, y norte de Extremadura, cuna del misterio, para muchas cosas, se hablaba de una tradición, que no tiene parangón en el mundo, cortejo de gente de muerte, y aún recogí testimonios, de gente que aseguraba, pongámoslo entre comillas, gente absolutamente normal, atemorizada por la tradición, que en plena noche he visto, un caballo, con las dos figuras. Qué curioso, porque ese caballo, con dos jinetes, hombres, en sus lomos, es el símbolo de los templarios. Bueno, conexiones estremecedoras, antropológicas, legendarias, auténticas, que muestran la riqueza, de este país maravilloso, que a veces no, no le prestamos atención, a esas cosas que se están perdiendo ya, y que mucha gente vive. Seguimos Carmen. Por último, viajamos hasta Zamora, donde esta procesión de muertos, es conocida, como la estadea. En este caso, se trata de una sola persona. La tradición dice, que normalmente, es una mujer, que vaga por los caminos, o cerca de los cementerios. No tiene rostro, y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece, a la persona que se va a llevar, para que pase a formar parte, de la comunidad de las ánimas. Hoy, esta noche del 1 de noviembre, estamos empolvando, las historias, de las otras santas compañías. Las historias, de la noche, en la que los aparecidos, los difuntos, los que ya no están, para muchas personas, se hacen presentes. Las apariciones, de esta noche en concreto. Hay una región en España, una región, en Albacete, en el corazón de Albacete, donde hace, pues no mucho tiempo, en 1897, hubo un descubrimiento, arqueológico, tremendo. Se extrajo, de esas tierras, cerca de Balazote, una de las figuras, más estremecedoras, extrañas y auténticas, de la arqueología íbera. La bicha de Balazote, que podemos apreciar, en el Museo Arqueológico de Madrid. Esta bicha, que es un hombre con barba, con cuerpo de toro, probablemente tenga que ver, con adoración, algún tipo de espíritus, apareció allí. Y este, dato, no es Baladí, y es que en la mayoría de casos, donde ocurren estos hechos, por ejemplo, en los cruceiros concretos, donde la gente afirma ver, la Santa Compaña, había, desde tiempo inmemorial, petróglifos, es decir, inscripciones, prehistóricas, donde los hombres, tiempo A, pues dejaron marcado ese lugar, por algo, por adorar al sol, adorar a la luna, adorar a los dioses extraños. Ocurre lo mismo, en la región del Pardal, una región, aparentemente áspera, llena, de monumentos funerarios, del tiempo de los íberos. Y ahí, desde hace mucho tiempo también, por lo menos desde la posguerra, decenas de personas, con nombres y apellidos, que íbamos a dar y íbamos a mostrar, afirman que en la noche de hoy, la noche del 1 de noviembre, se observa el candil del Pardal, la luz del Pardal. Vamos a escuchar un testimonio, uno que podría ser de tantos, una persona que vive allí, Joaquina Gómez, y que nos habla de luces, que se aproximan, luces que dejan absolutamente estupefactas a las personas. En este caso, nosotros llegamos, investigando, intentando recoger los testimonios grabador en mano, llegamos escasos minutos después. No sólo hablamos de casos donde esta luz, de un tamaño más o menos pequeño, como un candil, que parece tener inteligencia propia, se aparece y amedrenta, antes a los hombres a caballo, hoy a los hombres en coche, o hasta hace muy poco tiempo. En aquella ocasión, año 1994, yo en compañía de la persona, que era para hablar con nosotros, nuestro corresponsal Francisco Contreras, buscábamos luz del Pardal. Llegamos unos minutos después, de que encima del pueblo de San Pedro, todas las personas, decenas de ellas, se encontraran con el misterio. Escuchamos a uno de los testigos. Vamos a la novena, y a ir de la puerta de la iglesia, en el que vive mi hermana, enfrente de la iglesia, estaba aquí todo el grupo de gente viendo aquello. Se vio un muerto así, por ejemplo, dando vueltas, y así con una luz. Pero yo, ya cuando yo ya lo vi llegué, ya es que ya estaba, pero no se había allí, dicen que lo vieron en frente a ser muchas veces y por eso. Aquello daba vueltas, y dicen que antes había dado una luz muy fuerte, y corría como un lado, y corría para otro. Uno de tantos casos, de decenas de casos concretos, de personas que viven todavía hoy, que probablemente están escuchando Milenio III en la cadena SER, y que piensan, muchos, que es un fenómeno natural desconocido, otros piensan que es el candil de los muertos, otros hablan de sonidos misteriosos. Nunca nos hemos encontrado, nunca nos hemos encontrado, más que nunca, se lo vamos a contar después, una región donde, por lo menos desde el año 42 hasta ahora, haya habido, pues más de 100 testigos, en unas poblaciones, pues muy reducidas de gente, viendo la misteriosa luz del Pardal. Francisco Contreras Gil es el corresponsal, ya lo conocéis todos, en Levante, y en toda esa zona de España, y es una de las personas que más tiempo ha pasado investigando en el Pardal. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, desde la capital de Enturia, Valencia, en este día de fantasmes, o bugotas, como se conoce por estas tierras mediterráneas, esta noche. Francisco, la luz del Pardal, la conoces bien, ¿podríamos hacer un retrato robot de esa otra santa compañía, donde no hay figuras humanas, aparentemente? Haríamos un retrato robot, y la situaríamos, porque esta noche, en estas 12, 14 horas, que vienen a continuación, después de Milenio 3, sucede un misterio, uno de los grandes misterios que hay en España, en el triángulo que forman las localidades de Cañarajuncosa, Casas de Lázaro y San Pedro, en la Sierra de Sauco, en tierras albaceteñas, aparece una figura etérea, luminosa, que aterra a las personas o a los individuos que caminen entre esas localidades. Antes comentabas que a caballo, efectivamente, desde principios del siglo hemos podido constatar en diferentes investigaciones que se ha aparecido esta luz cerrante, este candil, de lo insólito, sobrenatural, emitiendo incluso a veces una especie de sonidos metálicos, parecidos a una rastra de cadenas o algo parecido. Es curioso, porque José Ramón Marino Fenro, el doctor en Antropología de la Universidad de Santiago, nos hablaba también, ¿verdad?, de que la gente veía esa imagen, lo que sea, aquí no le ponemos apellidos a las cosas, y oía un arrastra de cadenas, lo mismo que la gente que ve este candil, el mismo fenómeno que se repite en multitud de lugares ya no solamente en España sino en el resto del mundo, porque yo creo recordar que en Francia por ejemplo se le llama Mesni también, si mal no recuerdo, un fenómeno muy particular, pero hay una diferencia en esta sierra de Saúco, en esta estepa manchera, que marca, como te decía, la diferencia con el resto, y es la cantidad de gente que a lo largo de estos más de 50 años la han visto. Podemos encontrar o hemos podido encontrar centenares de personas y que ahora... Y miembros de las fuerzas de seguridad que han llegado a disparar contra ella. Esos son los meses más espectaculares, yo recuerdo ahora que si no ocurre a Felipe, a Eliseo Rosa Martínez, a Emilio, su hermano, a Amparo Sánchez, a Antonio Gutiérrez, a Manuel Macías, a Ramón López y a tantos y tantos que hemos podido investigar, allí hemos podido saborear ese terror entre comillas tras un encuentro con la luz cerrante, la luz de todos los santos como le llaman ahí, esa luz que atraviesa la finca de la Quejola. Francisco, un momento, antes de que nos cuentes ese par de incidentes impresionantes de los que hay en documentación oficial, incluso guardas civiles que dispararon en momentos concretos contra la luz, vamos a escuchar, pues para que la gente vaya abriendo boca o siga abriendo boca, otro testimonio que sería un testimonio tipo uno más, esa luz extraña, no muy grande, que aparece al caer la noche, en la noche de hoy, que se aproxima a algunos cazadores, que algunos lo confunden en un principio con coches o tractores y luego se dan cuenta de que no pueden estar en ese lugar, escuchemos por ejemplo a Consuelo Espósito. A lo primero se creía que era un coche y dice, madre mía, estaba con el trastor y dice, pues, se lo ha hecho tarde a sus cazadores y ya, se quedaba mirando y dice, madre mía, si esa luz está en el aire, pero eso era la luz, un foco, dice, muy amarillo, muy amarillo, y claro, estaba en el aire y entonces mi marido, claro, pues ya cogió el trastor y ya se venía y entonces eso, dice que despacio, se fue yendo, se fue yendo, él no veía, que se iba, dice, oye, dice, pero ¿cómo ha pasado? dice, que he visto una luz y dice, que me diría que era un cazaón, dice, pero ¿no era un cazaón? dice, porque estaba en el aire, dice, y eso se ha ido yendo, se ha ido yendo. Encuentros muy cercanos, encuentros con todo tipo de personas, incluso a veces alguna que otra huella, quemaduras, y Francisco, centrémonos en esos casos donde las fuerzas de seguridad del Estado, personas alejadas también del mito y la superstición, se enfrentan al misterio, ¿qué pasó? Efectivamente, como dices, son cientos las personas que se han encontrado, se han topado con la luz de todos los santos, la luz del pardal, pero quizás los casos más espectaculares sean aquellos en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado y en este caso, la Guardia Civil. Hay varios casos muy concretos y muy espectaculares, el primero de ellos lo protagonizó Eugenio Alarcón y José Olmo, ocurrió en 1982, ellos iban patrullando por la cafetera que une las localidades de San Pedro y Casas de Lázaro y al llegar a la altura de la finca de la quejola, a la entrada, vieron una especie de lucero, de candil, que en un principio como tantos y tantos testigos confundieron con un foco de un vehículo, se aproximaron hasta él creyendo que se trataba de un cazador furtivo, muy habituales en la zona, es un coto de caza todo aquello, y empezaron a perseguir aquella luminaria extraña que cada vez que se acercaba se alejaba más. Aquello empezó a convertirse en una carrera de obstáculos porque aquella luminaria que ellos creían que se trataba de algún tipo de vehículo, un coche, una moto, empezaba a surcar unos campos totalmente agrestes, imposibles de cruzar a no ser que fuera una persona. Aquella luz recorrió toda lo que es la finca de la quejola para luego más tarde desaparecer en un camino de almendros que conducían a las antiguas casas de los pastores mayorales que se llamaban Casas Navarretes y desapareció. Hubo más casos y quizás más espectaculares meses después como el que protagonizó José Sánchez Acosta, otro sargento de la Guardia Civil, todos pertenecían a un cuartelillo ahora desvencijado y deshabitado que está en Casas de Lázaro, que se encontró con aquella luz y que incluso llegó a desenfundar su arma ante el temor por lo desconocido, por lo insólito. Ninguno de ellos tuvieron explicación al incidente y todos estos casos quedaron registrados en unas actas de la Guardia Civil informativas como tantos otros como te digo desde principios del siglo XX. La demostración Francisco en definitiva de que es un misterio que sale de la tradición, que sale de lo puramente supersticioso y que deja a veces huella incluso a nivel oficial. Muchas gracias Francisco porque hemos dado un rápido repaso por este misterio y aún nos queda un punto al que acudir. No solo la gente que vive allí, los campesinos, sino incluso comerciantes como Pedro de Medina que realizó un viaje intentando llegar a un punto de la península donde descargar sus productos y se encontró en mitad de la carretera con lo que han visto tantos y tantos otros. Una figura ensotanada que tras mirarle fijamente se arrojaba por los barrancos, unos barrancos imposibles. Otra tradición con nombres y apellidos, con leyenda que ocurre en las surdes. Esto es solo un aperitivo para una cosa que trataremos profundamente en otro programa. Un encuentro con el espectro en plena carretera. Escuchamos a Pedro de Medina y resulta que bajábamos a las 3 de la mañana y ahí no se veía ninguna de nada y en una curva bajando un tío que cruzó la carretera muy grande una persona que me parece una persona grandísima y yo corriendo atravesó la carretera y se vio hacia abajo si aquí no hay donde meterse yo sé que que me extrañó mucho porque allí se hubiera despeñado una persona pues era una persona joven alta o sea muy grande muy grande con los dos metros una anchura bastante considerable la otra realidad fenómenos extraídos misterios sin resolver milenio 3 el nacer una circunferencia de un metro me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente sobre el fenómeno omni no existe término medio o crees o no crees en ambos casos el libro encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante encuentros la obra más completa sobre omnis en España desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías y además incluye un CD con 80 minutos de reclutores testimonios encuentros de Iker Jiménez publicado por editorial un viaje en busca del misterio milenio 3 en lacer buscando por las urdes buscando por el pardal y por la galicia profunda y vamos a ver como en el resto del mundo y en España se recuerda este día tan concreto este día como he dicho antes tenebroso y a la vez esperanzador porque todos nosotros de alguna forma hoy hemos pensado de un modo especial en aquellos que nos faltan y de alguna forma también nos hemos hecho presentes recordamos lo que decía antes de los etruscos ellos pensaban que los difuntos vivían estaban más felices porque nuestra energía les llegaba desde este mundo si pensábamos en ellos el día 1 de noviembre se ha convertido también en un reclamo comercial en un sinfín de cosas pero sigue manteniendo también un sustrato muy fuerte que es el de la incomprensión del ser humano ante su propio destino ante la muerte porque está ahí a pesar de que este mundo tan moderno tan lleno de computadoras a veces nos olvidamos somos viajeros en esta pelota azul que viaja no se sabe hacia dónde y nosotros de repente desaparecemos y eso sigue siendo un enigma y un problema hemos acudido a Jerusalén don Artemio director de los franciscanos en Jerusalén nos hablaba de cómo se vive en el lugar donde las cuatro grandes culturas que invocan a los desaparecidos a los muertos cómo se vive como decíamos en un lugar además hoy afectado por mil males cómo se vive una noche como la de hoy en pleno corazón de Jerusalén vamos a Jerusalén Jerusalén se puede decir que es un poco el centro de los difuntos aquí uno de los valles de Jerusalén se llama el valle de Josafat donde según la tradición para los cristianos musulmanes y judíos pues tendrá lugar el juicio final por eso hay tumbas judías musulmanas y cristianas fíjate hasta las leyendas judías o las tradiciones judías dicen cuando un judío muere en el extranjero no le cortan las uñas sino para que muerto pueda hacer un iba excavando excavando para llegar el día del juicio final al valle de Josafat bueno esto quiere decir que tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos tienen un concepto muy fuerte del día de los difuntos y por lo tanto las oraciones de los difuntos por los difuntos son muy importantes cada uno a su modo los judíos depositando una piedra en las tumbas los musulmanes poniendo palmas los cristianos evidentemente con las flores y las oraciones generalmente para los cristianos evidentemente porque ese día los musulmanes y los judíos no lo celebran pero lo celebran otros días los cristianos van todos en peregrinación vamos todos juntos con los frailes y los cristianos locales a rezar y a depositar flores en las tumbas de los seres queridos es muy fuerte a pesar de que hoy la situación está cada vez más difícil y habrá muchos cristianos que no podrán ir porque a veces aquí en Jerusalén hay cristianos de Belén enterrados en los cementerios y hoy por ejemplo Belén está cerrada Belén Jerusalén ni siquiera los conflictos ni la guerra pueden con una noche como la de hoy Carmen Porter de nuevo aquí en el estudio uno de la cadena SER vamos a viajar de nuevo por España pero no buscando otras santas compañías sino buscando tradiciones que hubo que existieron y que aún viven en algunas regiones de nuestro país en esta noche tan concreta pues sí que regresamos a Galicia donde todavía mucha gente conserva la tradición de tener durante el día de todos los santos una calabaza encendida también se cuecen castañas con anís para que las ánimas del purgatorio y otros espectros se alimenten y se encienden pequeñas velas que flotan dentro de cuencos de agua y de aceite mira que curioso cuando estas velas se consumen se dice que se sabe que un ánima del purgatorio ha alcanzado la luz seguimos viajando Carmen en determinados puntos de Castilla existe la creencia de que los difuntos salen de sus tumbas en esta noche y asustan e incluso agreden a los vivos que se han atrevido a salir a la calle en Zamora se sigue llevando a cabo la procesión de las ánimas en la cofradía que lleva el mismo nombre desfila por las calles del cementerio mientras reza el rosario a la luz de las velas en Alicante existe la tradición de poner velas encendidas en las casas durante los días previos a la noche de los difuntos para que las almas encuentren su camino tradiciones leyendas historias que se viven profundamente en diversas partes de España pero en el mundo como hemos dicho también ocurren cosas a veces tan trágicas como lo que ha pasado en Italia donde el derrumbamiento los terremotos han provocado la muerte en un día como hoy tan importante pero Joan Solés nuestro corresponsal de la cadena serallí nos comentaba que a pesar de todo la fuerza de esta noche tiene que seguir presente en el país transalpino buenas noches Halloween este año ha sido una fiesta en parte trágica en Italia por los pequeños fallecidos en la escuela pública de San Giuliano di Puglia en parte porque se han salvado precisamente los mayores que en el momento del terremoto pudieron escapar porque participaban en la fiesta de profunda raíz romana en la antigüedad tras la conquista de Gran Bretaña se incorporó en el calendario del imperio como la fiesta de la cosecha los italianos han gastado 200 millones de euros en esta ocasión en la compra de disfraces de brujas fantasmas y diablos el doble del año pasado por otro lado Italia es un país con un profundo respeto hacia sus muertos todas las noches se enciende una vela en cada sepultura y los cementerios parecen desde lejos en la oscuridad recintos cerrados de fuegos fatuos inmóviles aquí es habitual que los muertos incluso de la segunda guerra mundial y en ocasiones de la primera tengan flores de la semana todo el año los italianos preparan para ese día las habas de los muertos un dulce con almendras antiguamente se consideraba que las habas principalmente las negras encerraban las ánimas de los difuntos y se esparcían por la casa y se barría a continuación con un ramo para cazar se decía las sombras de satán por ello se asegura el filósofo Pitágoras durante su exilio en Cretona en el sur de Italia prohibió a sus discípulos comer las habas especialmente las negras era Joan Solés desde Italia antes hablábamos con Jerusalén ni la guerra por un lado ni las tragedias por otro terminan con esa necesidad imperiosa del ser humano en pensar en los que se marcharon Carmen más tradiciones en España de esta misma noche sí en Trébago en Soria cuenta la tradición que la noche de los difuntos los esqueletos de los antiguos templarios que allí fueron asesinados surgen de sus tumbas envueltos en rotos ropajes y montados en sus fantasmagóricos corceles bajan desde el monte y claman venganza por sus muertes también se dice que en estos días cuando ha nevado se pueden ver las huellas de esos templarios Trébago una de las capitales españolas de ese enigma de esa elegía de los monjes guerreros de los templarios y vamos de templarios en el corazón de Soria anigmáticas gárgolas que siguen mirando en el corazón de París con José María Patiño ¿cómo se vive este día en Francia? Las terroríficas gárgolas que adornan muchas de las catedrales francesas empezando por los populares demonios de Notre Dame se agitan inquietas y lanzan aullidos para espantar a la siniestra calabaza que simboliza Halloween una fiesta pagana que siguen apenas un tercio de los franceses pero que va ganando adeptos desde hace unos 10 años en que fue introducida a través de las fiestas de disfraces que se organizaban en los clubs gays de París de hecho a falta de niños que vayan pidiendo de puerta en puerta caramelos se organizan grandes macro fiestas con el argumento de la noche de los monstruos y de los muertos vivientes que también han servido como reclamo comercial para grandes almacenes y supermercados de ahí que las autoridades eclesiásticas hayan decidido pasar al contraataque para revalorizar la fiesta católica de todos los santos frente a la de Halloween este año han editado una revista titulada Holy Winds algo así como Lo Sagrado Gana en la que se arremete contra la fiesta anglosajona asimismo se ha organizado un concierto de rock reggae y ritmo blues a las puertas de una de las iglesias del barrio latino parisiense y el párroco de otra de ellas de acuerdo con un pastelero de la capital ha recuperado el pastel de la Toussaint basado en una receta del siglo XVIII a base de pistacho nueces y frambuesas se vende más barato y se vende y además se acompaña de la estampita de un santo para contrarrestar unos cerveceros de Duay cerca de la frontera con Bélgica han creado una de color oscuro que han bautizado como la cerveza del diablo como vemos lo absolutamente terrenal también gana terreno en este día Carmen una última tradición española además muy interesante nos vamos hasta Jaén allí existe la tradición de hacer una cena en honor de los difuntos se dejan varias sillas vacías en recuerdo de los desaparecidos también se comían gachas y con las sobras se taponaban los ojos de las cerraduras de todas las puertas para que así las ánimas no pudieran traspasarlas estamos ya en el estudio 1 en esa penumbra particular y habitual de este programa todo un equipo compuesto por Katia Rocha Carmen Porter Carlos Barroso este que os habla Iker Jiménez y hoy nuestro lugarteniente particular Javier Rodríguez a los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras Tengo en mis manos un documento un acta de defunción y unas declaraciones la realizaba Clavius Narcís en septiembre de 1980 era una entrevista realizada por la policía haitiana y decía lo siguiente esta declaración dio la vuelta al mundo y sobre todo es pública gracias al trabajo de un profesor de Harvard llamado Watt Davis que encontró a esta persona en 1980 Clavius Narcís decía lo siguiente esta es mi tumba aquí me enterraron cuando fallecí me metieron aquí yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado al día siguiente me metieron aquí debajo y estuve más de dos días sepultado después vinieron a buscarme me llamaron oí que decían levántate y salí contestando a los que me llamaban después me tuvieron trabajando dos años y nueve meses en una plantación Clavius Narcís según la ciencia médica podía ser el único caso de zombificación esa especie de mito que el cine ha desvirtuado un poco con personajes grotescos pero que en algunos países parece que existe que a día de hoy en el siglo XXI en el tiempo de los trenes de alta velocidad de la informática de internet de los satélites sigue habiendo personas que creen que les pueden robar el alma sigue habiendo brujos capaces con el llamado polvo zombie de crear catalepsia en algunas personas y luego desenterrarlos para trabajar como esclavos un mundo de tinieblas que a veces la ficción ha maltratado pero hoy con reporteros y periodistas españoles que estuvieron en transgentes durante años trabajando vamos a intentar arrojar luz sobre este pequeño universo de tinieblas y es un placer para mi saludar a un amigo presidente de la asociación geográfica antropológica española productor de documentales de televisión española y corresponsal de guerra ha estado en más de 100 lugares remotos y extraños del planeta guerras batallas y también a veces la batalla de lo misterioso que últimamente le ha atrapado Juanjo Revenga buenas noches y bienvenido a Milenio 3 hola Iker buenas noches aquí estamos a intentar como tú bien has dicho dar un poco de luz al fenómeno zombie y todo lo que oculta realidades mentiras pero que ahí está que existe hay una cosa Juanjo importante que seguro que toda la magnífica audiencia de este programa quiere saber desde ya producto de la fantasía producto de la incultura o profunda realidad que en algunos países del planeta ocurre claramente se puede decir que esto existe es un fenómeno religioso que a través del vudú una parte que trajeron los fonds los yorubas llevaron al caribe donde se creó el fenómeno más fuerte de vudú y ahí nació el zombie nació el zombie que es una palabra que quiere decir en congoleño diablo directamente esto se trata de quitarle la voluntad a una persona a través pues de hechizos conjuros los polvos famosos polvos zombie o pudre como les llaman ellos es hacerlos a base de huesos de muerto el veneno del pet globo la tetrodontisina el veneno más potente que existe 500 veces más potente que el cianuro y 60.000 más potente que la cocaína según los últimos estudios exactamente es algo que puede dejar a una persona simplemente consoplárselo o que camine sobre ellos no hace falta más puede dejar a una persona con dos pulsaciones por minuto y con lo cual no necesita oxígeno al no necesitar oxígeno puedes meterlo en un ataúd y estar viviendo una semana ahí dentro a mí me gustaría preguntarte una cosa Juanjo además en este ambiente que ahora tenemos y que seguro que se está trasladando a muchos lugares de España y del mundo sabéis que hay una dirección donde nos podéis escribir todo tipo de sugerencias de peticiones de críticas de alabanzas lo que os dé a la gana milenio3 con número arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com Juanjo a mí me están dando ganas de hacerte una pregunta quizá un poco personal a ti en tus reportajes para televisión española te han llegado a soplar ese polvo zombie ¿verdad? hemos tenido experiencias de todo tipo una de ellas me ocurrió pues en un viaje que quizás me metí demasiado ya en su mundo aparte del equipo aparte de todo y estuve viajando por las montañas haitianas en la búsqueda de una respuesta ¿no? de la realidad el mundo cambia completamente allí esas gentes que habitan pues bueno no han tenido tratos pues jamás con el hombre blanco ¿no? aparte de los esclavos y bien cada vez que llegas a un pueblo te miran hay problemas estás solo hasta en un lugar que se me acercó un señor un hombre mayor con el pelo blanco un gran sombrero de paja un bastón lleno con formas ofídicas se sentó frente a mí y me dijo ¿tú qué buscas? aquí nadie viene por nada viendo que claramente aquí se sabe lo que hay yo le dije mire yo estoy buscando la realidad del zombi del poder del bocor del brujo estoy buscando si esto existe o si no puede existir en esta cultura simplemente me dijo espérate esta noche vendré a buscarte y esa noche ocurrió algo ¿verdad Juanjo? algo bastante fuerte e inolvidable vamos a escucharlo muy atentamente la otra realidad milenio 3 en la cadena ser aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en misterios de la iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos estigmas misterios de la iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser y cuando don Javier Rodríguez pone esta música significa que llega hasta aquí hasta este hoy uno Carmen Porter rompe un poco la penumbra estábamos ya casi acongojados por no decir otra cosa don Juanjo Revenga y yo Carmen novedades importantes sobre todo vamos a centrarnos sabéis que tenéis un programa de 3 a 4 como todas las semanas con un montón de de cosas leyendas viajes personajes noticias pero me gustaría centrarme porque hay un montón de especiales en estas fechas navideñas milenio 3 va a multiplicarse vamos a dejar claras las fechas para que tomen nota nuestros amigos tomad lápiz y papel porque son muchas pues sí buenas noches Iker buenas noches a todos los oyentes vamos a tener varios especiales el primero de ellos será el 24 de diciembre el día de nochebuena de 3 a 4 de la tarde y se repetirá de 12 a 1 de la madrugada podemos adelantar Carmen que ya es un programa que va a versar sobre Jesús de Nazaret ni más ni menos con documentos creo que sorprendentes destacamos solo los especiales no la la audiencia habitual de cada domingo el 28 de diciembre el sábado de 22 a 23 horas es decir de 10 a 11 de la noche también tendremos otro especial también el 31 de diciembre esa fecha nochevieja de 3 a 4 de la tarde mientras hacéis la comida la cena pues podéis escuchar milenio 3 y también la repetición de 22 a 23 horas de 10 a 11 de la noche y después el último especial que tendremos será el del 6 de enero de 10 a 11 de la noche también bueno un completo surtido un amplio abanico se puede decir así de programas con esos temas que nos lleváis pidiendo mucho tiempo y que vamos a intentar como quien diría o si diría un zombie hincarles el diente Juanjo Revenga vamos a escuchar un sonido muy especial quizá desagradable para muchos oyentes siempre perteneciente a la realidad de estos temas en este caso algo entre el misterio y la pura antropología tú has pasado todo tipo de peripecias grabando durante años en estos países en este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití allí escuchamos unos sonidos como decimos fuertes tremendos rotundos vamos a escuchar Juanjo están escuchando a unos brujos cantando algo que nos parece con cierta musicalidad muy repetitivo entran en una especie como de constancia y parece que empieza a alterarse la conciencia como hacían los antiguos mantras o los sabios de la música repetir mucho un sonido produce un estado muy concreto ¿qué estamos escuchando Juanjo? pues aquí estamos en una ceremonia vudú en las montañas hay unas 50 personas tocando tambores cantando y está el ungán el sacerdote que va a ser poseído por el loa por el espíritu y es el que le concederá el poder para ello el sacerdote baila se mueve entre ellos está apretado el botón del rec por mí de este sonido lo cierto es que el sacerdote aparece se mueve entre la gente empieza con alfileres bueno alfileres se puede llamar como agujas a hacer punto atravesarse la cara sigue cantando bebe en porciones siempre llega el trance el trance que en todas las culturas es a través de la música de la bebida de lo que quiera luego llega una gallina negra que es la que le va a conceder el poder coge la gallina sobre un círculo satánico pintado en blanco en el suelo de la cabaña todo esto estamos hablando en mitad del monte solamente nosotros y los 50 señores bebiendo cantando y celebrando la ceremonia vudú exactamente igual que en 1790 se podía celebrar en Boscaimán la primera ceremonia que se celebró en este momento el sacerdote coge el cuello de la gallina y la arranca de un bocado y se bebe toda su sangre porque no debe de caer nada al suelo si cae algo al suelo puede enfadar al loa y se todo estropear el loa que es el espíritu es el espíritu que está poseyendo aquella zona en el momento y que va a cabalgar o a poseer al sacerdote al ungán después de lo del pollo este hombre mata al pollo le poseen y ya puede conseguir los deseos que le han pedido ya tiene la fuerza el sacerdote es como el intermediario entre el mundo invisible y el mundo visible es cierto Juanjo que en ese país del que estamos hablando y estamos escuchando sonidos Haití el país más pobre del planeta tierra el país que se alzó contra el hombre blanco y parece que dicen muchos que por eso lo está pagando ahora por ejemplo la gente casi un 80% de las personas entierran a sus muertos en su casa en las parcelas de su casa ¿por qué? exactamente los entierran desde donde ellos puedan verlos entierran al familiar para que si viene a buscarle el bocor o viene el brujo a levantarle por la noche y llevársele ya convertido en zombie ellos puedan verlo y puedan salvarle igual que otras cosas se hacen hay muertos a los que se les decapita o se les cose en los oídos o la boca pues para que no puedan oír al bocor cuando le llama y no puedan ser zombies que para ellos es muertos en vida y esto es esto está ocurriendo ahora mismo en el siglo XXI repetimos estamos hablando hoy por hoy hoy mismo vemos la ley haitiana tenemos el artículo 249 que dice textualmente que cualquier persona que intente quitar la voluntad a otra por medio de hechizos será castigado con la prisión pero si intentando esto llega a la muerte será acusado de homicidio esa es la ley haitiana artículo 249 código penal día de hoy delito de zombificación vamos a escuchar seguimos con prestigiosos periodistas españoles reporteros que se han adentrado en este mundo negro extraño oculto uno de ellos es José Manuel Novoa director de documentales de Transglobe Films una de las productoras más importantes de Europa en lo que es este formato televisivo él estuvo también conviviendo con los zombies y a mí me extrañaba cómo nos contaba con qué rotundidad una persona con un bagaje científico impresionante lo que él pensaba de una realidad que no tiene nada que ver con el cine que existe que él se lo ha encontrado escuchamos a José Manuel Novoa bueno los zombies existen porque bueno dentro de la ley del vudú de la ley tradicional del vudú pues la pena máxima no es la pena de muerte sino justamente la zombificación y bueno es un proceso que está ya estudiado y que y que existe y que existen los zombies y que es una manera de de castigar a los que a los que están pues a los malhechores o a los asesinos o a los que roban ¿no? esto parece que no sé es un poco ajeno pero es una realidad esto es una realidad constatable esto es una realidad constatable lo decía José Manuel Novoa uno de los pocos reporteros junto con Juanjo Revenga que ha convivido con un mundo hermético alejado del forastero prohibido no tiene nada que ver esto Juanjo con los rituales turísticos que hemos visto casi casi como folletos ¿no? en algunos lugares hay que irse a Haití al corazón pobre del mundo para vivir esta realidad Wett Davis tenemos su libro aquí encima de la mesa este profesor de etnobotánica y antropología de Harvard bueno inició un antes y un después de estas historias en el año 82 conviviendo con los zombies y descubriendo por vez primera para la ciencia no para la fantasía ni para la irrealidad para la ciencia lo que era el polvo zombie y como nos comentaba antes Juanjo Revenga tengo aquí el documento daba lo que es el recetario un recetario de muerte o de catalepsia parte de los ojos de una lechuza huesos de muertos escamas del famoso pez globo esa tetrodonxidina lo más venenoso del mundo y cien pies y un tipo de araña eso en proporciones que nadie conoce se echa sobre el bueno la persona que han elegido como víctima y posteriormente ese estado de catalepsia le permitirá vivir por lo menos un par de días dentro del ataúd y es desenterrado el zombie muchas veces como el caso de ese Clavius Narcís con el que empezábamos el programa uno de esos zombies de los que hay un acta de defunción y que luego se ha encontrado vivo en los campos de plantación a veces han sido atropellados a veces han aparecido muchos años después de que se les diera por muertos esto ocurre a día de hoy y se está documentando esto desde los años 70 exactamente yo he tenido testimonios de un señor que le dijeron que su amigo que había muerto la semana pasada estaba trabajando en una plantación al otro lado de la montaña este hombre cruzó la montaña fue a ver a su amigo y me contaba lo que vivió allí era la puerta del infierno los ojos negros sin expresión mi amigo trabajando no me contestaba no podía hablar hasta que apareció el Bocor con un látigo corriendo detrás de mí y tuve que huir ¿por qué se traslada esto Juanjo a otras partes del mundo? parece ser que incluso algunas multinacionales americanas hay que decirlo así tuvieron parte de culpa en lo que es el inicio de esta historia que empieza concretamente en el siglo XVIII ¿no? exactamente cuando se abolece la esclavitud pues en 1850 aproximadamente el ASCO la American Subar Company que trabajaba en la isla de Haití en las plantaciones de caña se da cuenta que tiene que pagar a la gente que antes tenía gratis como esclavos lo cual no estaban dispuestos a ellos y contratan a los Bocor a los Bocor de la isla para que a estos brujos poderosos los brujos exactamente para que zombifiquen a la gente les quiten la voluntad y tener los empleados gratis los Bocor eran las personas más ricas de Haití durante muchos años has dicho eran hay Bocor todavía ¿no? tú has convencido con ellos los has entrevistado ¿siguen siendo tan poderosos? siguen siendo muy poderosos aparte del poder real que tienen el miedo que existe hacia ellos existe un miedo terrible de toda la población hacia un Bocor vamos a escuchar vamos a irnos de nuevo con la magia de las ondas de la cadena SER en este caso a esa frontera muy complicada entre República Dominicana e Haití para escuchar otro sonido el sonido de lo que para ellos es una auténtica maldición documentos grabados por Juanjo Rebenda para Televisión Española que han sido emitidos en alguna ocasión en la primera cadena y que me hicieron casi perder la vida en varias ocasiones por entrometerse lo conseguiste pudiste permanecer dentro de sus rituales pero ¿qué es esto exactamente? ¿qué diferencia por ejemplo con lo que usábamos antes Juanjo? aquí estamos en otro ritual vudú en el que una mujer que vive en Estados Unidos está atacada por un hombre tiene muchos problemas con un hombre en Estados Unidos entonces su hermano es Bocor el hermano en esta ceremonia está lanzando una maldición hacia la persona que está molestando esta persona va a desaparecer del mundo y de la vida de la hermana puede parecer que bueno pues es un ritual ancestral lo creen y no tiene ningún poder yo con esta mujer hablé pues tiempo más tarde le envié unas fotos de la ceremonia me contestó con un email simplemente me decía soy feliz no tengo nadie a mi lado es decir que estos brujos podría ser posible o probable que algunos de ellos estén llegando ya por ejemplo han hecho reportajes alertando de que algunos de los verdaderos Bocor están dejando Haití y están viniendo a Europa para trabajar exacto eso es clarísimo vamos en Estados Unidos están hace mucho tiempo en Nueva Orleans por ejemplo hay ahora mismo una cultura Boudou en muchos casos más fuerte que la haitiana y están moviéndose son sectas pues como pueden ser con mucho dinero ese tipo de gente es la que se está metiendo ahora en este tipo de sectas y con este tipo de Bocor Juan Davis ese profesor de Harvard en ese magnífico libro hablaba de por lo menos 25 casos concretos de gente enterrada y desenterrada encontrada como esclavos sin conciencia con el sistema neuronal destrozado pensando ellos mismos que están en un mundo de tinieblas hay que pensar que no estamos hablando de España de Europa de América estamos hablando de un lugar donde la creencia desde que se es niño es total ese zombie que en un estado gravísimo a nivel neurológico es despertado ve un hombre con caretas en plena noche se lo lleva a esa plantación y parece ser que él cree durante muchos años hasta que intenta escapar que está en ese mundo de pesadillas ese mundo de tinieblas que es ser atrapado a nivel zombie hay alguna forma para acabar con estos seres tú decías que en Haití las familias entierran a sus difuntos en casa les cosen los oídos les cosen la boca les decapitan se dice incluso que la sal casi como si fuera una maldición digna de los vampiros o de las leyendas de vampiros es lo que les hace daño realmente exactamente únicamente puede terminar con un zombie la sal si un zombie la prueba corre automáticamente hacia su tumba y ningún hechicero puede sacarle de allí yo voy a contar un pequeño secreto que tiene mucho que ver con la cadena SER no voy a dar nombres pero personas importantes de esta cadena y algunos técnicos magníficos me hablaban de sus reportajes en Haití y de como ellos en la carretera se habían encontrado con estos individuos que no tenían nombre que no tenían pasado que andaban vagando como monstruos le preguntamos también a José Manuel Novoa director de documentales de Transglobe si él había visto a los zombies y luego te lo voy a preguntar a ti Juanjo escuchamos a Novoa en Haití en la zona de Artibonito que es la zona pues donde donde los Bocó que tú hablas y los Zungán bueno son los los más pederosos en lo que se refiere a magia pues sí en una ocasión estaba haciendo un documental sobre el vudú pues sí tuvimos la ocasión de ver a dos zombies lo que pasa es que el zombie pues no es lo que la gente piensa que es un ser un poco de ultratumba bueno son los ultratumba porque efectivamente los enterran pero no es es una persona que lo que realmente le han hecho es una especie de lobotomía y lo han dejado absolutamente idiotizado y efectivamente pues los tienen después trabajando pues en cultivos o como criados o de cualquier otra manera ¿no? esto lo suelen hacer como te decía cuando en una comunidad pues hay algún bandido algún ladrón algún alguien que que bueno está haciendo daño a esta comunidad pues la sociedad secreta de la sociedad secreta que sea de vudú pues se reúne y nombra un verdugo que es el encargado de soplarle el famoso polvo zombie que bueno como tú sabes pues aparte de muchos componentes mágicos y de difícil de cierta de incierta eficacia pues hay uno que es el tetradoxin que es una sustancia que la extraen del pez globo y que es una sustancia que tiene el poder de hacer entrar a la gente en un estado de catalepsia ¿no? y entonces efectivamente pues lo entierran y a las horas pues el bocó que es como un sacerdote de vudú pero que podríamos decir que se dedica a hacer magia negra o sea que trabaja con las dos manos no como lungan pues es el que le va a a esto a revivir al cementerio lo desenterran y las horas que ha pasado en este estado de catalepsia pues lo que hacen es que le bajan el metabolismo de tal manera pues que las células cerebrales las neuronas pues la mitad de las neuronas se le destruyen y se queda pues un poco por decirlo de alguna manera idiotizado la otra realidad milenio 3 en la cadena SER primer día llegada al hotel y alojamiento segundo día ruinas de Petra y pistas de Nazca tercero sábana santa de Turín pirámides de Egipto ninguna agencia te ofrece un viaje como este lleno de misterio y aventuras solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia fronteras de lo imposible de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 don José Manuel Novoa que nos contaba de una forma lo hablábamos aquí rotunda directa sin ambajes sin posibilidad de ficcionizar si se puede decir el palabra sobre su experiencia viendo a dos supuestos zombies aquí siempre en milenio 3 sabéis que no decimos ni que si ni que no traemos a los verdaderos especialistas hay mucha gente hablando de estos temas que da la impresión de que son cuando menos locos de atar es muy diferente tratarlo con periodistas reporteros trabajadores del mundo del documental científico que bueno casi por un enamoramiento con el misterio se han dedicado a meterse en este mundo personas que en muchos casos como Juanjo Revenga o José Manuel Novoa no creían en nada de esto pero lo han visto con sus propios ojos vamos a escuchar otro sonido que nos has traído en este caso viajamos hasta África porque una cosa Juanjo de Haití se pasa África a través de los esclavos no fue al revés de África nació y se fue a Haití exactamente nació en Benin el actual Benin y en Nigeria es donde nacieron los primeros sin embargo parece ser que en África es más suave que en Haití se ha convertido en algo maligno y de verdad dicen ellos demoníaco exacto es que en África es más inocente el negro africano es un hombre inocente pero sin embargo cuando le traspasamos al Caribe ya es el negro dolido le han hecho daño le han separado de su familia y lo único que busca es venganza vamos a escuchar este sonido nos lo pone Javier Rodríguez creo que hasta ahora en radio nunca se ha puesto esto es un ritual de exorcismo en el corazón de África grabado por Juanjo Revenga que nos parece casi imposible que esté aquí enterito porque la verdad es que estar en estas situaciones debe ser realmente peligroso ¿qué estabais grabando aquí Juanjo? cuéntanos antes la fotografía de lo que estaba pasando aquí en África aquí es algo muy impresionante porque estamos grabando un exorcismo un exorcismo de una mujer de unos 30 kilos que estaba poseída por el demonio y entre cuatro hombres fuertes que tenía ella la creencia de que estaba poseída la había llevado el marido porque decía que estaba poseída la mujer por cómo actuaba y bueno pues la mujer de 30 kilos que entre cuatro personas eran incapaces de aguantarla la mujer saltaba se movía hasta que aparece el brujo empieza a cantarle versículos del Corán al oído para convencer al diablo convertirle al Corán y entonces llamarle y que abandonara su cuerpo la mujer echa espuma por la boca grita la sacuden le hacen absolutamente de todo hasta que llega el momento de la tranquilidad en la que ella puede decir que la ha abandonado el demonio y que ya se encuentra bien y vamos casi a terminar como habíamos comenzado Juan Correvenga tú me narrabas además ahora en un trabajo fantástico de estar realizando que verá la luz dentro de unos meses sobre esta experiencia tuya como reportero español interno en el mundo de los zombies ¿a ti realmente se te ha cruzado en el camino alguno de estos seres? ¿los has visto con tus propios ojos? he visto zombies en el camino gente que podemos considerarlos ¿no? zombies la mirada perdida la incapacidad para hablar si eso no es un zombie algo se parece mucho a él trabajando en las plantaciones de esos Bocor precisamente trabajando en plantaciones vigilados por un señor con un látigo que antes lo que era el capataz es el Bocor actualmente es cierto que en Haití a día de hoy año 2002 ha habido un edicto hace poco para que las gentes procuren no enterrar boca abajo a sus muertos sin ataúd y estos lo hacían porque decían que si venía el brujo el zombie realmente se convertiría en zombie pero iría andando hacia abajo hacia la tierra ¿es posible que pase esto en el año 2002? posible totalmente vamos eso es cierto que se les entierra boca abajo pues si le llama oye las voces del Bocor empezará a escarbar hacia abajo no hacia arriba con lo cual nunca le podrá poseer el Bocor y a ti si no recuerdo mal hace unos años en este primer reportaje que tú haces que me dio Televisión Española un brujo un Bocor estos seres que nos parecen casi algo medio divino o demoníaco porque parece que tienen la facultad de hacer esas recetas que nadie conoce proporciones que nadie conoce nadie sabe tampoco cuál es el antídoto para desenterrar a uno de estas personas zombie o supuestamente zombie y volver a que se reactive su pulsación de corazón y su actividad y su riego cerebral a ti te soplan el polvo zombie ¿puedes contarnos qué ocurrió? exactamente en lo que comentábamos antes yo estaba con el señor este de las barbas blancas que quedó conmigo en medio a buscarme una noche en las montañas haitianas en montañas donde no circula nadie ni turismos ni blanco ni nadie no circula gente por allí fuimos a Lounfor al templo de este señor una vez en el templo me presenta al brujo un brujo un hombre fuerte con el torso descubierto me empieza a comentar las cosas lo que es su trabajo y ya directamente entro y le digo mire yo lo que quiero ver es el polvo zombie ¿y te lo echaron? ¿y qué ocurrió? ¿cuándo tenemos tiempo? simplemente me lo sopló en la cara cuando le pregunté de qué estaba hecho aquello y yo tardé dos días en despertarme que aparecí en una cabaña durmiendo ¿no sabías nada de lo que había pasado en esos dos días? ¿nada? no sé lo que había pasado tampoco quise averiguar y me marché de aquel pueblo sin más y casi mejor no saberlo la experiencia de Juanjo Revenga de José Manuel Novoa hoy en Milenio 3 hemos intentado caminar en un mundo prohibido y tabú